No existe mayor desafío en la historia de la ciberseguridad, lo imposible lo tendrás frente a tus narices. ¿Crees que eres un buen hacker? ¿De verdad crees que puedes romper las barreras que nadie ha conseguido quebrar? Arbal ha diseñado un desafío imposible, una fortaleza digital que solo los mejores pueden soñar con penetrar. Del 13 al 15 de noviembre, Ecoparty se convertirá en tu campo de batalla. Entra, prueba tu inteligencia y descubre si tienes lo necesario para dejar tu huella, porque solo uno tendrá éxito. ¿Serás tú? Acepta el desafío, si te atreves. Ecoparty 2024. Desafiar lo imposible.